Nos comunicamos ahora nuevamente con Ed Hernández. Adelante Ed. Hola Federico, Verónica, ¿cómo están? Muy buenos días a los televidentes de América Televisión. Nuevamente continuamos en Surquillo con la deflagración que ocurrió a las 5 y 50 de la mañana. La fuga de un balón de gas que ha provocado cuantiosos daños materiales. Yo me encuentro en el edificio que ha sido el más afectado y miren cómo han quedado las lunas. Federico, Verónica, ¿no? Estamos en las escaleras, en los ambientes que conectan a ambos departamentos. Estamos en el piso 4. Tan fuerte ha sido la explosión, la onda expansiva, que la luna de este descanso ha quedado totalmente destrozada. Vamos a ingresar a la casa de algunas personas de nacionalidad venezolana que viven en este edificio, en este cuarto piso y han sufrido en carne propia esta deflagración. Están limpiando ya. Las lunas han quedado destrozadas. Algunas han podido ser recuperadas. Pero los daños materiales han sido cuantiosos. Y lamentablemente también tenemos que informar que hay mascotas heridas. Vamos a hablar con el amigo. ¿Tu nombre, amigo? ¿Cómo estás? Oscar Avendaño. Oscar. Oscar, es lamentable lo que ha pasado. Ustedes estaban durmiendo, no estaban despertando y bueno, se toparon con esta explosión. Sí, las horas de la madrugada estaban durmiendo todos y de repente explotó. Cayeron las lunas. Tuvimos que salir corriendo hacia afuera a ver qué era lo que pasaba. Momento que no se sabía qué era lo que estaba sucediendo. Y pues hay varios afectados, la familia, nuestra mascota. Y esperar a ver qué va a pasar. Las averiguaciones y la investigación. ¿Ustedes alquilan esta casa? ¿El dueño es el de abajo, el mayor afectado, el que tiene la tienda de frutas y verduras? No sé quién sea el dueño, porque yo soy de la familia ajeno y no sé quién es el dueño. Ya están sacando todas las cosas. No sé si me permites, por favor, ver los otros ambientes para ver los daños. Y si usiera posible, vamos a seguir ingresando al dormitorio. Acá está el gatito que ha sufrido. Miren, lamentablemente, el gatito para por toda la casa. Está Federico, Verónica y la boquita, la nariz, parece que ha quedado cortada. Sí, está cortado de la nariz. Sí, se le ve apocado al animalito. Tendrían que llevarlo al veterinario, creo. Sí, lo van a llevar. Tienen que llevarlo lo más pronto posible. Sí, claro. Ahorita voy a ponerlo acá para que no se ponga ningún vidrio. ¿Dónde estabas tú? Yo estaba en este cuarto de acá. Y nada, pues explotó. O sea, no... O sea, gracias a Dios ningún vidrio nos tocó. Eso fue lo que... Gracias. Prácticamente un milagro. Un milagro, claro, porque yo despierto y... ¿Puedes decir, por favor, para que me indiques dónde estabas? A ver, miren, estamos en el cuarto, amablemente. Estos ciudadanos venezolanos nos han brindado las instalaciones de su vivienda. ¿Dónde estabas? Venía acá, durmiendo en este cuarto. ¿Ahí? Sí, ahí. Y mi suegra estaba de este lado. ¿Ya? Y pues nada, de repente explotó todo y ya. Despertamos. ¿Y no les cayó ningún vidrio? Nada. O sea, solamente pequeños vidrecitos, pero nada más. Mi cuñado sí tiene por aquí un... Pero solamente un poquito, no es más. O sea, un rato. Cayó un vidrio en la cabeza. Un vidrio y ya. Está en el Oaiza, ¿verdad? Sí, 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 el Oaiza, el centro. ¿Y después qué hicieron? ¿Qué pasó después? Despertamos y, no sé, sentí que... No sé si era un terremoto o algo, qué sé yo. Agarré mi celular y salimos corriendo, bajando, pues, y ya. Luego nos dimos cuenta de todo lo que había sucedido. ¿Tu nombre, disculpa? Jennifer. Lo que me cuenta Jennifer es prácticamente un milagro, porque ellas han podido quedar seriamente con daños físicos, porque les ha caído prácticamente la luna encima cuando han estado durmiendo, ¿no? Y miren esta vista, Federico y Verónica, ¿no? Impresionante lo que estamos viendo, el daño que ha causado la onda expansiva. Vemos ya de una forma diferente, de otro ángulo, esta furgoneta, los vidrios que han caído por todos lados, la mercadería que está regada por todos lados, y la furgoneta, ¿no? Prácticamente, la parte lateral derecha está totalmente doblada, Federico y Verónica. Justamente, podríamos ir bajando, Eder, por favor, para, con prudencia, por supuesto, para ver los daños de abajo nuevamente. Claro. Sí, ahí, de acá arriba. Muchas gracias, y lleva a tu gatito, está un poco mal la señorita Jennifer, por su mascota, lo más pronto posible. Espero que se recupere el gatito. Gracias, gracias. Agradecerles también por la amabilidad que han tenido para mostrar los daños que ha generado esta deflagración tras la fuga de gas. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias.